Yo seré tu caballero, tú serás la dama mía Yo llevaré tu pañuelo y los dos cruzando el viento A buscar un nuevo día, un caballo blanco y negro Como una estrella en la frente y un vestido de lunares Para que yo pueda verte y no dejar de mirarte Que ven con alegría Porque la vida se pasa pero ya no vuelve Y beberemos del amor que es una fuente Nos amaremos en silencio Y buscaremos un lugar para querernos tú y yo Las malas lenguas que hablan siempre Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora Con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo Con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia de una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida Qué guapa es la gente luminosa La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas Con la que respiras lento, la que te regala tiempo Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino Saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia de una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida Qué guapa es la gente luminosa La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas Con la que respiras lento, la que te regala tiempo Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti Qué guapa es la gente luminosa Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa La que pone a la alegría siempre en su menú del día Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú Gente que hace lo que siente aunque sea temblando Que le saca la lengua a la vida sin hacer daño Y si sube la marea no va a soltar tu mano Gente que ahuyenta las nubes negras Porque tiene el poder de la luz Qué guapa es la gente luminosa La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas Con la que respiras lento, la que te regala tiempo Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti Qué guapa es la gente luminosa Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa La que pone a la alegría siempre en su menú del día Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú Gente que tiene el poder de la luz No sé qué tiene en tus ojitos que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos La forma de comprender O el modo de adivinar Mis sufrimientos No sé, 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 no sé Que tiene en tus ojitos que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré ya vivir La vida leo de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mujer Tengo que reconocer Soy como un niño No sé, 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 no sé Que tiene en tus ojitos que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Que la corte, que la corte Está muy bien reflejada Qué bonito, qué bonito Qué bonito Eso me quedo a devorar Siempre para mí eres lo primero Y aunque falte el dinero Te quiero Yo sin oro ni plata Te espero hasta el atardecer Tú serás la calma y el consuelo Oye la ira que me falte alguna vez Agua del arrocho blanco Agua pasa hacia mi ser Quiéreme Como se quiere por primera vez Quiéreme Quiéreme Para los retos de la vida Quiéreme Quiéreme Como se quiere por primera vez Érase una vez En un lugar Qué pivado Qué pivado Ya te damos No, no, ponte las que te van a ir bien Ponte las que te van a ir bien Traducción Leer Oh Calla, calla Más emocionado Es que el discurso Qué palabras más buscadas Qué palabras más buscadas Yo no sé leer Sí, madre ¡Eh! Que viene Que viene Que viene Y que te toca otro Os deseamos que os queráis como se quieren los patos Patos a la vida Muchas felicidades Muchas gracias Sí, ahora estuve viendo el vídeo Los postos Me quedo con quien me pide Ponme un guasa cuando llegues Y se alegra más que yo Si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia De una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó A encontrar aquella salida Qué guapa Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Bailando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Tú me miras Y me llevas A otra dimensión Tus latidos Aceleran a mi corazón Tus latidos Aceleran a mi corazón Qué ironía Del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia De tu olor Bailando 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 Mi cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física Y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca Con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color Tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche rock Una noche rock Ahí va a estar tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche rock Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Vivir mi vida La 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 Red One Bailar contigo A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué?